Hola gente, hoy toca anécdota, hoy voy a contar una hermosa anecdotilla de la vida Recuerden que los títulos que dicen anécdotas son reales al 100% No agrego nada, no hay fantasías de mi parte, no hay nada que sea mentira en esta clase de relatos Son completamente reales El relato de la otra vez, de los pelos en la plaza, los de la maca Me acuerdo que se armó un quilombo de la zampu En los comentarios se estaban prácticamente cagando a trompadas entre todos Porque cada uno opinaba cosas diferentes Yo después en Instagram hice un par de historias yendo con Google Maps hasta la plaza Para mostrarles donde era exactamente Y ahí nos dimos cuenta que donde están las hamacas Habían puesto todo asfalto abajo, habían asfaltado todo el piso donde yo había encontrado los pelos Así que ya directamente ni siquiera se puede ir con una pala y cavar Así que se había armado un quilombo de la zamputa Así que les recuerdo que si quieren pueden ir a mi Instagram Guión bajo pene de bronce guión bajo Porque a veces ahí, después de un video, hacemos como ciertas investigaciones O detalles que faltaron en el video, los termino poniendo en Instagram Como el otro día, por ejemplo, que hicimos esto de ir con Google Maps hasta la plaza Y revisar el lugar, etc. Obviamente, bueno, no es que se pueda revisar mucho Pero hicimos una pequeña entrada en detalle Para que se entienda un poco más la historia Así que guión bajo pene de bronce guión bajo Pueden enterarse mucho más ahí sobre mí Y sobre las historias que cuento aquí, ¿verdad? Hoy voy a contarles la anécdota del día Que un empleado de mi abuelo tenía un arma, básicamente Sí, la anécdota del arma Y empieza así Cuando yo era chico, básicamente tenía en esa época Tendría 13 años Creo que fue a los 13 No me acuerdo perfectamente la edad que tenía El día que pasó lo del arma Pero sí me acuerdo que fue al poco tiempo La mudanza de esa casa Y cuando yo me mudé de esa casa tenía 14 Así que básicamente esto debe haber pasado Entre mis 13 y 14 años Pero me arriesgaría a decir que fue cuando tuve 13 Vivíamos en esa época en la casa de mi abuelo O sea, era una casa muy grande Tres habitaciones Era todo un mambo enorme que había construido mi abuelo Y vivíamos mi abuelo, mi abuela, mi vieja, mi hermana y yo Vivíamos todos juntos en esta casa grande Al lado de la casa de mi abuelo Estaba el depósito Nosotros le decíamos el depósito Porque todos le decían así Pero básicamente era como, sí, bueno Era un galpón gigante Donde mi abuelo guardaba Todas las cajas Este, con la mercadería Que él vendía Falopa No, no, mi abuelo se dedicaba A la venta de frutas secas Nueces, almendras Ese tipo de cosas Entonces tenía un galpón grande Donde guardaba ahí adentro Las cajas con frutas secas Mercadería, confites Pan dulce En la época de Navidad Bueno, todas esas pelotudes Arriba del galpón Arriba Subías una escalerita caracol Y estaban las oficinas Donde trabajaba mi abuelo Mi vieja Y gente que por ahí Laburaba en la parte de oficinas Y en la parte de abajo En el galpón Había un sector Donde trabajaban Los empleados Que se ocupaban por ahí De manejar la camioneta Llevar los pedidos Tamizar Tamizar las almendras Todas esas boludeces Que se hacían abajo Abajo Donde estaban todas las cajas Con mercadería Había un sector Una pequeña pared ¿Sí? Una pared grande Que al lado había un pequeño baño Que era para ellos Había una pared Con estantes Había como una pared Empotrada hacia adentro Con estantes Y ahí en los estantes Había todas cosas Que eran movidas De la gente Que andaba por ahí abajo Por ahí tenían Un calentadorcito eléctrico Con una pavita Los mates Había yerba Había diarios Yo me acuerdo Básicamente De todo lo que había ahí Porque yo era un pendejo Malcriado Y maleducado Que se la pasaba Por todo lado Porque me pensaba Que como era el nieto Del dueño Yo podía andar Por todo lado Rompiendo los huevos Y era un pendejo maleducado Que nadie venía Y me decía Vos no podés Por más que seas Quien seas Estar acá Rompiendo la pelota Estúpido Idiota Nene tonto Y yo iba a decir ahí Vos sabés que te estás metiendo En un problema ¿No? Porque Puedo hablar con mi abuelo Para que te echen Y yo le diría Yo si fuera empleado Ahí le diría Chupada Pendejo Tonto No te aguanto Todo el día jugando la pelota ¿Te pensás que algún día Vas a ser Messi? Y eso haría yo Hoy Si voy a trabajar a un lugar Y hay un nenito chiquito Que es familiar De los dueños Y me molesta Pero nadie lo hizo conmigo En esa época Cosas que pasan No propuesta Si rompió un poco la bola Tampoco era tan gede Pero si Andaba por ahí Hinchamos los huevos Jugábamos la pelota Con los chabones Yo era repillo Entonces yo me conocía A todo el lugar Por eso amigo Porque yo me la pasaba Rompiendo la pija Entonces en este En esta pared empotrada Con estantes Donde ellos tenían Como te dije antes Los mates Diarios Tenían cositas apoyadas Boludeces Había una caja Tapada con diarios Había una pequeña caja Así De este tamaño Que tenía siempre diarios Pilas de diarios Arriba Entonces era como que yo No A ver Yo era muy respetuoso Si Por más que Yo pudiera andar Por donde quisiera Yo no tocaba Lo que no me correspondía tocar Eso fue algo que siempre me inculcaron El respeto En mi familia Siempre se inculcó Tipo A mí no me importa ¿Quién p***o saca? Vos no toqués nada Que no te corresponda Entonces yo no metí a mano Pero sí tenía una gran amistad Con los flacos No puedo dar nombres Porque básicamente El otro día Tiré un par de nombres Y ya después Me empezaron a llegar mensajes Entonces tipo Ya no puedo dar nombres Se terminó Andar diciendo nombres Y direcciones Porque después De la anécdota Amigos de los pelos Me cagaron A puteadas Gente del barrio Diciéndome ¿Cómo es que se es Quedar mal el barrio? No puedo quedar mal el barrio Boludo Pasó eso Y lo conté Si no es mentira ¿Cuál es el problema? Brother Así que no puedo dar Los nombres De los empleados ahí Pero sí Eran unos flacos Divinos Que yo me cagaba de risa Jugábamos siempre a la bocha Juntos El esférico Le decían ellos Y jugábamos ahí Pum Le metíamos Entonces yo siempre Andaba ahí con ellos Y entonces un día Yo estaba tranquilo Sentado en una escalera Que daba de frente A la pared empotrada La paredcita con los estantes Estaba en una escalera Que estaba así Sentado así Estaba yo Y allá Enfrente Estaba la pared empotrada Con todas las cosas En los estantes Y acá estaban Los dos Los dos Tres flacos Hinchando los huevos Hablando Fumando un pucho Tomando unos mates Tranquilos Haciendo un poco de tiempo de ocio Y yo por supuesto Metido en el medio En un momento Estaban hablando entre ellos Y claramente Por momentos Se olvidaban Que yo estaba ahí Porque yo a veces Me sentaba Daba vuelta Me paraba Corría Volvía Entonces llega un momento Que tipo No mirás lo que está haciendo El nenito Simplemente es como Si está el boludito Este por acá No pasa nada Entonces en un momento Estoy sentado en la escalera Y de frente Veo clarísimo Como uno de los empleados Levanta los diarios De esta caja Que estaba tapada con diario Y saca un chumbo O sea Corta Viste O sea Saca un fierro Brother Así Se lo muestra al otro flaco Y le hace Evita No sé qué Como que dice algo Por lo bajo No escucho exactamente Si dijo Acá le va a meter un corchazo A alguien No escuché Vamos a matar Al boludo Del nenito este Y lo vamos a enterrar No escuché nada de eso Pero si escuché Como que decían algo Entonces veo Que el chabón Se hace y saca un fierranga Lo mira al otro Y le dice Evita Y lo mete otra vez Y tapa Y yo boludo Me quedé como tipo Pasmado Así como tipo Re traumado Malo Viste Un arma Ya no había visto nunca Un arma Igual Ahora O sea Tampoco es que ahora Ando con armas Viste Ahora estoy reacostumbrado A ver armas Viste Acá tengo una Precisamente Sacaba un chumbo Pero vos entendeme amigo Trece años Yo no había visto nunca Un arma Las había visto en la tele Pero nunca en persona Un arma en la cara Boludo Nunca Entonces claro Me quedé medio Traumadina amigo Entonces me quedó Como el pensamiento Ahí de Bueno che loco Hay un arma en mi casa O sea No está en mi casa exactamente Está en el galpón Donde trabaja mi abuelo Pero era al lado de mi casa Estaba pegado Básicamente Estaba en mi casa el arma Entonces ahí me quedo pensando Y digo La puta madre Tengo que de alguna forma Informar esto a los adultos Vos fijate en mi mente Que pibe responsable Y que inteligente Que en vez de ir Y agarrar el arma Y ponerme a jugar con el chumbo Y terminar liquidando Sin querer a una persona inocente ¿Entendés? No Fui responsable Fui más maduro De lo que debería haber sido Con la edad que tenía Bueno igual ya tenía trece años Amigo Seguramente ya me hacía la paja No puedo estar siendo tan imbécil Con trece años Bueno pero igual fui maduro Fui maduro Entonces fui Y hablé directamente Con los adultos de la casa ¿Sí? Traté de frenar a mi abuelo Pero bueno Mi abuelo O sea Mi abuelo vivía como Siempre caminaba rápido Para todos lados Iba y venía y hacía cosas Entonces era muy difícil Frenarlo y que me diera bola Para algo Porque Viste Estaba siempre ocupándose El trabajo Era un tipo que trabajaba Veinticuatro horas Prácticamente Literalmente Veinticuatro horas Posta Entonces digo Tengo que apuntar para mi vieja Me va a escuchar Es mi madre Va a frenar un segundo De lo que está haciendo Y me va a prestar atención Pero yo no contaba con algo Yo era el menor Y siempre El O sea Era el menor de la familia Digamos Mi hermana era más grande Mi vieja Bueno Todos adultos Y yo el más chiquito De los chiquitos Y era como que era el boludito Era como Sí Bueno Callate tonto Callate boludo No Callate tonto Callate Pero mamá Perdí cuatro dedos Callate Qué tonto sos Andá a jugar Andá a jugar Loco ese nene Era así amigo Lamentablemente La verdad No me prestaban mucha atención Entonces era complicado Conseguir que me Que me entendieran Me acuerdo que voy Estaba mi vieja Y en la habitación De mi abuela Hablando con mi abuela Me acuerdo que voy Trato de meterme En el medio de las dos A separar Para que me entendieran Y le digo Má tengo que decirte Algo importante Yo ya tenía 13 años Y no era tan pendejo Pero bueno Igual era pendejo Mamá tengo que decirte algo Pará hijo ahora No porque estamos hablando De cosas No sé No pero mamá En serio tengo que decirte Algo importante No pará hijo ahora No porque Mamá Le digo Mamá Es importante de verdad Es importante de verdad Porque yo siempre iba Con pelotudeces Pero esta vez era importante Bueno hijo ¿Qué pasa? Dale a ver ¿Qué pasa? Basta ¿Qué pasa? Hay un arma En el galpón del abuelo Así amigo Qué virgo Pero así lo dije Me dice mi mamá ¿Qué decís? Hijo ¿Qué decís? Mamá Hay un arma En el galpón del abuelo Realmente lo digo Hay un arma Y ahí como que Viste Me dicen Pará loco ¿Cómo hay un arma? Porque mi vieja Si bien no me prestaba Mucha atención Porque yo siempre decía Boludeces Estaba todo el día Imagínate Yo estaba todo el día Los personajes que hago Ahora en internet Los hacía todo el tiempo Allá en mi casa Era un pesado No me aguantaba más nadie ¿Entendés? Por eso no me prestaban atención Porque yo estaba todo el día Haciendo así Estas cosas que hago ahora ¿Entendés? Todas estas mierdas Entonces nadie me da bola Pero en ese momento Les hablé serio Entonces mi mamá sabía Que yo me juntaba Con los empleados De mi abuelo A jugar a la pelota Entonces sabía Que yo tenía como cierta Amistad con ellos Y que por ahí Probablemente había visto algo Porque me la pasaba Con los locos ¿Entendés? Entonces ahí le digo Vieja, pota Tienen un arma en el galpón ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Y le digo el nombre Del empleado Pero no puedo decirlo ahora Pero voy a suplantarlo Por otro nombre Vamos a decirle Ricardo Ricardo es un buen nombre Ricardo Fue el que La sacó de la caja Se la mostró al otro Y la volvió a guardar ¿Entendés? Entonces Lo culpo a Ricardo No es que yo ahora Digo que Ricardo era malo O sea Al contrario No, Ricardo no hizo nada malo nunca O sea Siempre jugábamos la pelota Con Ricardo y todo Y con los otros también Pero en ese momento Para mí Ricardo era malo Porque tenía un chumbo ¿Entendés? Escondido Entonces Después entendimos otras cosas Ahora van a escuchar Escuchen la historia Entonces les digo Ricardo tiene un arma Entonces mi mamá dice Llevame por favor ¿Cómo que Ricardo tiene un arma? Eran las Diez y media de la noche En el momento que yo le estoy diciendo A mi vieja esto Del arma Eran diez y media de la noche Entonces ¿Cómo vamos al galpón? Acuérdense que el galpón Estaba al lado de mi casa O sea El galpón Estaba pegado a mi casa Entonces vamos al galpón Vamos al galpón Bueno dale vamos Pum Fuimos al galpón Abre la puerta Mi abuelo estaba arriba Porque todavía estaba terminando cosas Mi abuelo hasta las once Once y media No bajaba A comer ni nada Siempre terminaba de hacer cosas Se quedaba tan retarde Como les dije antes Laburaba posta 24 horas Si no eran 24 Eran 20 Así corta Entonces mi abuelo todavía Estaba ahí arriba Y nosotros teníamos que ir A la parte de abajo De la oficina Que era donde estaban Todas las cosas de ellos Y tenía que ir a la caja Y mostrarle el arma Que tenía Ricardo Ahora ¿Qué pasaba si Ricardo El arma se la había llevado a la casa? ¿Qué pasaba si Ese arma Cada vez que Ricardo llegaba La traía Y cuando se volvía a ir a su casa Se la llevaba con él Yo quedaba como un mentiroso O como un estúpido Y iba a ser la última vez Que me iban a dar la chance De escucharme Porque iban a decir ¿Ves que decís boludeces? Córtala Esto es un boludo Entendé Pum Listo Perdí la chance Perdí su confianza Bueno tampoco estaría mintiendo Pero como que No me iban a prestar atención Nunca más Por pelotudo Entonces voy Y para mi suerte No estaba el arma ahí Viste Se ve que Ricardo La guardaba Ahí en el galpón Y la tenía ahí por la duda Ahora Prestemos atención a lo que sigue Porque es importante aclarar esto Voy al galpón Saco los diarios Meto la mano en la caja Saco el arma Y se la doy Lógicamente no la saco Con el dedo en el gatillo La saco La agarro así Tranca Pum Y se la doy a mi vieja Entonces mi vieja se queda como ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No por Dios! Entonces yo le digo Tranquila mamá No voy a disparar No, está bien Pero dámelo No sé qué Y la agarra así Y dice Bueno, andate ahora Andate que yo tengo que ir a hablar Con el abuelo Y yo digo Uy amigo Se va a armar un choclo acá Brother De la san puta Nos vemos ¡Pah! Dije Mi trabajo está hecho Y me desaparecí Entre una nube de humo No mentira Me fui a mi habitación ¡Qué cagón! Vuelvo a la casa Ella se queda en el galpón Y sube la escalerita caracol Para hablar con mi abuelo Que estaba ahí Entonces Digo No puedo quedarme con la intriga Brother Tengo que saber qué pasa Entonces me quedo Vuelvo de mi casa Y me quedo abajo O sea así En la puertita O sea había una puerta Que vos la abrí Y está la escalera caracol Entonces me quedo abajo Mi vieja ya había subido La escalera caracol Y yo abajo Y me quedo escuchando Y escucho que mi abuelo le dice Le dice Mi vieja Pa Te tengo que decir algo A mi abuelo Entonces mi abuelo dice Sí, no ¿Qué pasa? Decime Y se ve que mi vieja Saca el arma O algo así Y se la muestra Y no le llega a decir nada Y mi abuelo le dice No, pará Y dice Tranquila No, no, no hagas nada Llévate lo que hay acá No sé qué Pensó mi abuelo Que mi vieja Le iba a pegar un corchazo No sé Que flashearon ahí Se comieron una secuencia Que nada que ver Entonces mi vieja le dice No, papá Pará ¿Qué estás diciendo? Dice Este arma Estaba acá abajo Lo tenían los empleados tuyos Entonces mi abuelo tipo Como que ahí se relaja Y siguieron hablando Pero como que se había repicado En un momento Como que mi abuelo No sé por qué Creyó que lo iban a matar No sé Se repicó Mi abuelo Investiga el arma La mira un poco Y se da cuenta Cosa que yo no me di cuenta Con mis 13 años Porque lógicamente No tengo experiencia en armas De hecho ahora Me das un arma Y no sé Ni qué arma es Ni nada O sea No tengo experiencia en armas Ni antes ni ahora ¿Se entiende? No tengo Mi abuelo la investiga un poco La mira así Le saca algo No sé La mira así Y le dice No, le dice Quédate tranquila Esto es un arma De aire comprimido Un arma baline Brother Tranquilo Entonces se la devuelve Y mi vieja dice No, pero Igual Parece un arma real Claro, porque encima Posta literalmente Estaba re bien hecha Amigo Era un arma De aire comprimido Que igual amigo No te hagas el piola Porque yo te meto Un corchazo ahí Pin Con un arma De aire comprimido Y te hago un agujero Bro O sea Yo estoy seguro Que el agujero te lo hago No sé si Se te mete el proyectil Adentro de la gamba Pero que te haga un agujerito Te lo hago Entonces Igual era peligroso Porque si yo Pensá esto Si yo en vez de ir a avisarle A mi mamá Lo que había ahí Cazaba el arma Y le tiraba a mi hermana Para joderla Porque yo a mi hermana Una vuelta la perseguí Con un rastrillo Brother ¿Entendés? Para clavárselo en la espalda O sea Imaginate si no estaba Medio loco yo de chiquito Olvidate Entonces claro amigo Imaginate si yo la hubiese Agarrado para jugar ¿Sabés qué? Amigo Capaz que le meto un corchazo A mi hermana en la nuca Boludo ¿Entendés? No la voy a hacer nada malo Pero que la lastimo La lastimo bro Entonces era peligrosa igual Era peligrosa igual Entonces mi vieja Sale así Y dice Lo mismo que yo dije recién No está bien Es aire comprimido Quédense tranquilos No era un arma real No pasa nada Mañana vamos a hablar con él Para que no la traiga más Pero bueno No era real Igual es peligrosa Dijo Porque si Si la hubiesen agarrado para jugar Se les escapa un corchazo Te pegan un ojo Duke No vemos Disney Entonces Se picó Al otro día Hablaron Se ve con el chabón Y le dijeron Mira por favor No la traigas más brother Porque viste Acá mi hijo es medio pelotudo Entonces La va a ver O la va a encontrar Y ahora encima que le dije Que es aire comprimido Más todavía La va a buscar como loco La va a querer usar Literalmente pasó eso Los otros días Me puse a buscar donde estaba Porque me dijeron Que no era un arma real Entonces dije Quiero usarla Entonces Me la puse a buscar por dos lados Pero no El chabón Ya lo habían cagado a pedo Y se la había llevado a la casa Igual después Me compré una Pero más adelante No importa Nada para otra anécdota Así que cuestión El arma O sea En un momento Yo pensé que teníamos Un asesino serial Trabajando con nosotros Pero no No era un asesino Era simplemente Un arma A aire comprimido Que capaz que el chabón La tenía miedo ¿Sabes? Para tipo No sé Ponerle una vuelta Entraban a afanar ¿No? Porque podía pasar Porque era O sea era un buen barrio Pero era medio picantón Había afanos boludo Entonces corta Ponerle que entraban a chorear Y capaz el chabón No sé Pelaba el arma Y decía Eh guacho guarda Que yo acá también Tengo una A la co*** De tu madre Eh tranquilo entonces Tranquilo entonces Capaz para Entendé Amedrentar a los chorros O capaz la tenía para joder Amigo Era un arma baline Boludo Los empleados en esa época Tenían la edad Que tengo yo ahora Y yo ahora soy Re contra jodón Y re pesado Y re molesto Entonces capaz que los chabones Boludo eran pendejos Estaban jodiendo La tenían ahí para joder Jamás se imaginaron Que el pendejito pelotudo Desde el nieto del dueño Iba a verlo Y se lo iba a contar ¿Entendé? No se le imaginaron Pero no era maldad No eran malos pibes Boludo Estaban jodiendo Tenían un arma balines Pensé que teníamos Un asesino entre nosotros Pero no No era un asesino Era un armita balines Y nada más Eh yo después La quise usar Le pregunté al chabón Le digo ¿La tenés el armita? Sí Y el chabón Me podría haber dicho ahí Sí pero vos me botoneaste Pendejo la concha de tu madre Pero no me dijo nada Se la aguanto Así que bueno Esa es la historia Del arma Que había en En la casa de mi abuelo Eh ¿Era peligroso? Sí era peligroso Porque si yo la agarraba Y en vez de decirle A los mayores Me ponía a jugar con el arma Y le tiraba a un perrito O le tiraba Porque era medio malo Boludo chiquito Yo posta que era medio malo Iba a provocar un daño No tal vez un daño Tan zarpado Como un arma real Pero iba a provocar un daño igual Así que era peligroso Así que los adultos De mi casa Se ocuparon de hablar Y decirle por favor Que se la llevara a la casa Y no la volviera a traer Esta ha sido la anécdota De El día que encontré Un arma En la empresa de mi abuelo Espero que les haya gustado Eh La estoy grabando Medio apurado Porque ya tengo que irme Pero bueno Llegamos bien Llegamos con los tiempos Yo hoy Si me lo preguntan Yo hoy tengo la edad Que tienen Que tenían los empleados En aquella época No sé si yo lo haría A lo que voy Es que me estoy preguntando Si lo que hicieron ellos Está bien o mal Creo que estuvo raro No sé si bien o mal Estuvo raro Si me lo preguntan Si yo lo haría Yo no lo haría Porque Si te la descubren Presta para confusión Para cualquier cosa Hasta pueden pensar Que tal vez yo quería Afanarle a ellos ¿Viste? Yo no llevaría a mi laburo Un arma Aunque sea una réplica Así que bueno No sé Es cuestión Ustedes saquen Sus propias conclusiones Y me dicen En los comentarios Que hubiesen hecho ustedes Lo hubiesen llevado A su trabajo Aunque sea para joder Se hubiese prestado Para confusión Hubiese quedado raro Díganme los comentarios Que opinan Los quiero mucho Reyes y reinas Nos vemos en el siguiente video Que será dentro de muy poquito Chau chau Mía calita Quiero que sea mía 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 Soy lo primero que pienso Cuando empiezo el día Mía calita Quiero que sea mía 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 Mía